El amor que siento por esa mujer Me tiene perdiendo el control El amor que siento por esa mujer Es más grande que el mismito el sol Se sembró aquí dentro Dentro muy adentro como un bótano Mi alma está contenta Casi que revienta de pura emoción Quisiera tener tu calor, tu piel Tu beso de miel, mi amor Así disfrutar tu sensualidad Junto a tu loca pasión Y poder tomar ese vendaval Que tiene tu corazón Déjate abrazar Que te quiero amar Hasta perder la razón Quisiera tener tu calor, tu piel Tu beso de miel, mi amor Así disfrutar tu sensualidad Junto a tu loca pasión Y poder tomar ese vendaval Que tiene tu corazón Déjate abrazar Que te quiero amar Hasta perder la razón Que te quiero amar Que te quiero amar Regálame un beso que venga repleto de puro fulgor Que quiero sentir la magia febril Que da tu canto Quitarte la ropa con las ansias locas de ser tu valor Y muy suavemente con besos ardientes caer al colchón Que bello es tener desnuda tu piel ardiendo como un fogón Entre fuego y fuego ya no tengo miedo quemarme como un trizón Solo por tenerte me juego la suerte sin ninguna condición Si muero en batalla dirán a Malaya se murió un campeón Que bello es tener desnuda tu piel ardiendo como un fogón Entre fuego y fuego ya no tengo miedo quemarme como un trizón Solo por tenerte me juego la suerte sin ninguna condición Si muero en batalla dirán a Malaya se murió un campeón El amor que siento por esa mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!